Estamos en alerta amarilla por coronavirus COVID-19, por eso ten presente. En el momento de seleccionar a tus proveedores, estos deben cumplir con las medidas de protección para evitar la propagación del COVID-19. En este video te brindaré unos tips para cumplir a nivel empresarial con el protocolo COVID-19. Si tu empresa tiene un flujo constante de personal o bastante tráfico, por favor mantener un distanciamiento físico de 2 metros entre trabajadores y usuarios, en la entrada y dentro del lugar de trabajo. Demarcar bien la distancia es fundamental. Recuerde inspeccionar al ingreso de las instalaciones que sus empleados, usuarios, contratistas y visitantes realicen las actividades como La correcta desinfección de los zapatos Portar siempre el tapabocas Desinfectar con gel antibacterial las manos Llevar un adecuado registro de la temperatura Si tus colaboradores o trabajadores tienen contacto con usuarios, cuida de ellos, haciendo exigible el uso de tapabocas Máscaras faciales, gafas de protección y trajes de bioseguridad Recuerda, a tus trabajadores y colaboradores los esperan en casa Cuida de ellos Es importante conservar el distanciamiento físico dentro de las instalaciones Lograr al máximo que se cumpla el distanciamiento físico entre los usuarios Demarcando pisos y sillas al interior de las instalaciones Esta empresa presta los servicios de exámenes médicos ocupacionales para cuidar del bienestar de los usuarios Asigna un turno Para este caso, el usuario le corresponde el número 2 Garantizando un mapeo y ruta segura de la siguiente forma El número de turno corresponde al número de silla que el usuario debe usar durante la permanencia en las instalaciones Asimismo, se intensificó el protocolo de limpieza y desinfección en relación a sillas, pasamanos, perillas y zonas comunes Para la prestación de los servicios médicos ocupacionales, el usuario es llamado a través del sistema de turnos durante la realización del examen El especialista amplía su anámnesis con un protocolo de preguntas en relación al COVID-19 El médico toma la temperatura, medición de la concentración de oxígeno en la sangre Como medidas de protección para evitar la propagación y lograr definir si el paciente es asintomático, sospechoso, vulnerable o confirmado La institución desarrolló un software, aplicación para poder ampliar todos sus protocolos COVID-19 en relación a la historia clínica Ofreciendo ventajas y beneficios a las empresas en el momento de la selección y contratación de sus colaboradores Frecuentemente realiza capacitaciones y actualizaciones de protocolos implementados a los colaboradores y trabajadores sobre el COVID-19 Es indispensable garantizar una correcta desinfección diaria de áreas comunes, como desinfectantes o antibacteriales Agradecemos a proteger IPS por el uso de imágenes y los permisos otorgados